...a juicios con casos tremendos, terribles. Otro caso que provocó una profunda conmoción fue el crimen de Catalina Gutiérrez, esta joven estudiante, asesinada por un compañero de su facultad. Soto está muy complicado, todas las pruebas lo incriminan, ha recibido el procesamiento con prisión preventiva. Así lo decía el secretario de la Fiscalía. Se notificó el decreto de prisión preventiva, Néstor Aguilar Soto, por los delitos de homicidio calificado por elevosía y mediando violencia de género. El fiscal consideró que existe peligro procesal para disponer de este encarcelamiento cautelar porque habría riesgo de fuga por el alto monto de la pena que se enfrenta en caso de ser condenado y riesgo de entorpecimiento también que afectaría los fines del proceso. Se han recabado múltiples elementos de prueba, se le ha tomado declaración testimonial al grupo de amigos en común, tanto de la víctima como el victimario, y en los cuales ahí surge un marcado contexto de violencia de género con conductas del imputado celotípicas de control por sobre Catalina que justamente nos hicieron sostener esta cuestión de violencia de género. Él ha hecho algunas manifestaciones con respecto al hecho, pero bueno, de todas formas, independientemente de las declaraciones de él, que es el ejercicio de su derecho de defensa, y ahora, como le digo, esta resolución ha sido notificada de la defensa del imputado, ahora ellos tienen la posibilidad de discutirla, controvertirla. Nosotros de la Fiscalía, independientemente de las declaraciones que él haya hecho, consideramos que tenemos suficiente prueba para sostener esta resolución y eventualmente la elevación de la causa de juicio. ¿Trabajó solo esa noche? Sí, se ha logrado establecer eso, sí, con un trabajo bastante profundo de la dirección de investigaciones de la policía de la provincia, con el relevamiento tanto de la Cámara, que está frente al domicilio del imputado, como de otros domos policiales, se logró establecer el recorrido que hizo él cuando volvió desde el lugar donde depositó el vehículo, y se advierte en todas las imágenes que sí que actuó solo y no recibió colaboración de ninguna persona. Y bueno, que fue valorado también como parte del contexto de violencia de género, esa cuestión de que él tenía las llaves que Catalina había perdido días anteriores. ¿Pertelencian al departamento del novio de la joven? Así es lo que se ha logrado establecer hasta ahora, sí.